Hola, ¿qué tal? Yo soy Ezequiel Ginguis, trabajo en el canal de música Quiero Música en Mi Idioma. Trabajo con la programación musical, seleccionando los videos que emitimos, los artistas que vienen a participar como invitados de los diferentes programas. Y bueno, me parece muy interesante este encuentro, como para ver distintos aspectos y facetas de la industria musical, porque vamos a estar disertando con directores, programadores, productores, gente que trabajó en prensa también en otros momentos. Y bueno, espero poder dar mi aporte desde mi sector de la industria, que es el de comunicación en particular. Hoy vamos a hablar sobre el videoclip en la industria de la música, por lo que voy a dar mi aporte de cómo seleccionamos los videos, qué es lo que buscamos, qué me parece importante en cuanto a imagen para difundir un artista musical. Y bueno, también ver cómo lo ven los que generan los contenidos, los directores, los productores y demás, como para tener todos los aspectos de la industria contemplados.